PAM 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 La moda La moda La moda La moda es un mar que ataca por temporadas Que de solo mirarla ya te contagias Moda de ropa rara Estilos de cabello extraños Con su maga te deja un rojo con sus fragancias Hay moda que te deja un modo De las sorpresas Estilos de cosas nuevas la gente inventa Mujeres con los buen colores Cadenas con medallones Y un estilo de marengue y alemanes La moda Hay que estar de moda La moda Es que te hace a ti brillar La moda Hay que estar de moda La moda Es que te hace a ti brillar La moda Hay que estar de moda La moda Es que te hace a ti brillar La moda Si no estás de moda Entonces yo a ti te digo Que no estás en nada Toma bandida Toma Toma Yo te aviso La moda La moda Es que te hace a ti brillar La moda La moda La moda La moda Hay que estar de moda La moda ¡Gracias! La moda, hay que estar de moda La moda, no estoy hacia aquí ya La moda, hay que estar de moda La moda, no estoy hacia aquí ya La moda, si no estás de moda Entonces yo a ti te digo Tú no estás en na' ¡Toma, bandida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh, uh! ¡Ah, guys, you look! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 Ahora a bañar el...